Urgente que nos ayuden para la donación de sangre para la señora Rosalba, esposa de don Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, junto con su hija Alejandra Guzmán, a través de redes sociales solicitaron ayuda para buscar donadores para la esposa del rockero. Ellos estuvieron solicitándolos para la señora Rosalba Welter sin dar más detalles acerca de qué es lo que estaba pasando. Su hija Dani ya nos platicó que le están realizando estudios para saber a qué se debe esta anemia. A pesar de que ninguno de los dos dijo nada más al respecto, Durante la nueva transmisión del programa Ventaneando, la conductora Mónica Castañeda platicó que ella ya había conversado con la hija de doña Rosalba. Dani le platicó que tristemente su mamá estaba teniendo una fuerte anemia. No puso una falta de una vitamina, pero yo creo que algo no le funciona bien en el metabolismo. Aunque no pasaron la entrevista de Mónica y Dani, la conductora agregó que la hija de Rosalba le platicó que el día de ayer la internaron en el hospital, pero como estaban buscando un fluido que es bastante raro, se lo tuvieron que administrar hasta muchas horas después. Con sus propias palabras, Mónica mencionó. Ella llegó ayer por la mañana para internarse en el hospital, pero no había sangre de este tipo o negativo porque es muy difícil de conseguir. Para finalizar, Mónica agregó que aunque sí le pudieron poner este fluido, debido a que fue hasta en la noche su estado de salud, no ha sido el mejor. Es importante recalcar que hasta este momento ningún integrante de la familia ha salido públicamente a mencionar algo al respecto. Y es que precisamente hace un año, doña Rosalba tuvo contratiempos similares. Ella estuvo en terapia intensiva al salir de un procedimiento por divertículos. Últimamente hemos visto que la familia Guzmán ha estado en boca de todos. La madre de Frida, Sofía, decidió dejar a un lado los escándalos y mejor pidió ayuda en redes sociales. Para la pareja de su papá, la cantante fue concisa y escribió Rápidamente esta publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia toda la familia de la cantante. Por su parte, el propio Enrique Guzmán solicitó ayuda a través de redes sociales con un mensaje similar al de Alejandra Guzmán. Enrique Guzmán escribió Necesita su ayuda para conseguir donadores de sangre o negativo Hospital Ángeles del Pedregal, Habitación 607. Es importante recalcar que la pareja del cantante no ha tenido el mejor estado de salud últimamente. De hecho, a ella le habían diagnosticado la enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, mejor conocida como EPOC. Además, cabe destacar que doña Rosalba ya ha estado hospitalizada por esta misma enfermedad. De hecho, en febrero del año pasado, Enrique Guzmán A través de una entrevista con Sale El Sol dijo lo siguiente Mi mujer ha tenido un gran problema por fumar. Ella tiene EPOC. Por eso mismo, también solicité donantes para ella. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.